Convocatoria para el acceso a incentivos para el fortalecimiento de medios de comunicación comunitaria 2023. Fondo de Iniciativas Chicana. Proyecto Expo Virtual Usaquén, Sumérgete en el Arte. Presentado por Tejiendo Cultura.org. Expo Virtual Usaquén, Sumérgete en el Arte. Es una propuesta que desde la época de pandemia hemos estado reflexionando, investigando y haciendo los borradores para poder presentarle a la comunidad de Usaquén un proyecto de integración cultural, de integración de todo su semillero de arte, cultura, patrimonio, a través de un formato ameno, innovador, que genere sorpresa, que genere expectativa. Y esto es lo que estamos proponiendo en este momento. Al ver nuestro material, ustedes seguramente entenderán mucho más de todo lo que este proyecto se trata.